Bueno, buenos días de nuevo. Con gusto, mi nombre es Carson Castillo. Yo voy a hacer el catedrático que les va a dar el curso de Estadística 1, sección 6. Entonces, solo quisiera que me confirmaran si me escuchan bien, ¿no? ¿Está claro? Sí, lo escuchamos bien. Todo claro y seguro. Confirmado. Bueno, entonces, no sé si ven en la pantalla la presentación que está compartida. Sí, se ve. Bueno, por ser la primera clase conmigo, pues tengo que presentarme con ciertos datos que deberían de tener, ¿verdad? Este es mi nombre, mi correo y mi nombre de WhatsApp. Entonces, ubica en el otro grupo, ya está la sección A y B, creo. Entonces, nosotros vamos a armar el grupo de la sección C. Entonces, no sé si hay algún voluntario ahí que nos quiera apoyar para crear el grupo. Yo creo que nos quiera apoyar para crear el grupo de la sección C. Ya crearon uno, me parece. Para sección C. ¿Ya hay un grupo para la sección C? Si ya hay uno para sección C, entonces me podrían agregar para que pasen el link. Sí, yo creo que tal vez uno, un voluntario de este grupo, que pueda crearlo y pueda mandar el link aquí a este grupo y de una vez todos ingresan. O sea, que esa es una de las actividades que tenemos que dejar ahorita de una vez. Gracias, Fernan. Entonces, ahí Fernan mandó el link para que nos podamos agregar todos. Quiero una pregunta. ¿Usted tiene el listado de los participantes de la sección C? Sí, sí lo tengo. Si quieren, ahorita se lo voy a compartir para que vean. Sí, por favor. Ingeniero, perdone, nos podemos salir ya del otro grupo, ¿verdad? Porque ya no vamos a compartir con ellos, ¿verdad? Si ustedes quieren, se pueden salir. Al menos conmigo va a ser el grupo de sección C, este que acaba de crear Fernan. Excelente. Gracias, ingeniero. Aquí está el listado de la sección C para que puedan buscarse, ¿verdad? Entonces, si ayer les llegó el correo es porque sí van a estar aquí en esta sección, ¿verdad? Sí, se puede ver. Sí, se ve. Sí, ingeniero. Ya me vi. Ok. No sé si todavía están viendo o ya puedo cambiar. Sí, ya. Bueno, entonces vamos a tomar asistencias. ¿Cómo va a ser el flujo de las asistencias? La asistencia yo la voy a tomar los primeros 10 minutos de cada clase. ¿Sí? Entonces, ahí lo tomo y al final de la clase no voy a tomar a todos, pero así al azar voy a ver si todavía están conectados ciertas personas. Y si no, no le voy a poner inasistencia, sino que se salió a mitad de clase, ¿verdad? No sé si comprenden esa parte. Sí, ingeniero. Vamos a tratar de hacer una clase no muy extensa, ¿verdad? Para no aburrirnos, algo elemental, básico, algunas definiciones y cómo es que vamos a, qué es lo que vamos a ver en esa clase. Entonces, nos vamos a apoyar de videos, principalmente, vamos a utilizar el libro, ¿sí? Libro que todos tienen. Aquí en este grupo todos tienen el libro, ¿verdad? Yo, sí. Sí, ingeniero. Sí. Perfecto. Entonces, sí, nos vamos a guiar bastante en el libro y ciertos videos de prácticas, ¿verdad? Que vamos a estar viendo. Bueno, yo les voy a estar compartiendo los videos. Voy a tratar de compartir los videos cortos. Normalmente, para una persona, para que su atención esté en el video y en el contenido, no tiene que pasar de 10 minutos un video, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de poner videos de 7 minutos, de 5 minutos, para que sea lo más básico, lo más explicado que se pueda, que se pueda entender y que ustedes dediquen 10 minutos al video y ya puedan entender el tema, ¿verdad? Entonces, si es un tema muy amplio, voy a tratar de buscar o en sí hacer unos videos con mi persona, ¿verdad? Tratar de hacer un video de 5, 5, 5, a modo de que ustedes puedan ver una parte en 5 minutos, otra parte en otros 5 minutos y la última parte por 5 minutos, ¿verdad? Bueno, yo sé si tienen alguna duda con eso. No, ingeniero, eso está perfecto. Todo claro, ingeniero. Ok, con respecto a las notas. Con respecto a las notas, las notas que ya tienen con el ingeniero Pedro, él me las va a trasladar a mí, entonces ahí ustedes no se preocupen, ya es manejo de información entre el ingeniero y la persona. Y que sus notas, si ustedes entregaron todo, pues ahí van a estar. Otra cosa, yo voy a tomar las notas que me mandan. Si él, en dado caso, me manda un cuadro donde, por ejemplo, X persona no tiene una nota, entonces ya tendría que hablar con él, ¿verdad? Porque yo me estoy basando en el cuadro que él me da. Ahí sí yo no podría apoyarles tanto. Ya al final del curso, ya podríamos ver si les falta algo, de verdad no lo entregaron, pues dejar algo extra, ¿verdad? Pero inicialmente así vamos a manejarlo. Aquí me preguntan de la encuesta, ya vamos a llegar a eso. Todo lo que se estaba manejando con el ingeniero, se va a seguir manejando la encuesta también. El link de la encuesta, yo voy a publicar un foro para que lo puedan subir y todos empezar a contestar, ¿verdad? Todas las encuestas que puedan. Sí, eso es lo del link, lo vamos a ver. Es más, lo vamos a hacer acá de una vez. Voy a habilitar todo. Para que ustedes vean que ya está habilitado. Creo el foro y empiezan ustedes a publicar para que veamos que no hay inconvenientes. Y ya tienen toda la tarde para empezar a responder, ¿verdad? Como quedamos que la encuesta era de 25 preguntas, yo creo que en unos dos minutos y medio podrían responder una encuesta. Entonces, traten de responder a todos sus compañeros para que todos tengamos bastante data. Grupos de trabajo. Me imagino que acá ya se hicieron a un lado los grupos por la separación, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de crear los grupos. También lo vamos a hacer ya al final de la presentación. Para que quede ya todo definido. Una cuestión con el ingeniero Pedro, ¿no hacíamos grupos? ¿No hacíamos grupos? No, trabajábamos individual. Sí, exacto. Bueno, ¿y ustedes prefieren trabajar en individual o en grupo? Individual. ¿Un grupario individual? Sí. Entonces, trabajemos en individual. La idea es que no se pierda como que la línea que ya traían para que no se confundan, ¿verdad? Sí, ahorita lo único que está pendiente es lo de la encuesta. Sí, entonces eso, desde ahí vamos a partir hoy. Ah, ya. Entonces, si están preocupados porque no pudieron publicar la encuesta con el ingeniero Pedro, no se preocupen porque lo van a publicar ahorita en la sección C. Si ya lo publicaron con el ingeniero Pedro, pues tienen ventajas porque van a tener más data, porque los de las otras secciones van a ayudar. Y si, sin dado caso, si ustedes quieren y tienen compañeros en otra sección, también trasladarse y le dicen, mira, ayúdame a responder la encuesta. Entre más data tengan, mejor. No sé si tienen duda con algo. No, yo sé que todo bien. Listo. Entonces, la agenda era grupos de trabajo, pero no hay grupos, entonces tachamos eso. Vamos a ver la ponderación. Luego vamos a ver la tabla de frecuencia, agrupación de datos y el tema de la encuesta que ya tienen, ¿verdad? La ponderación está así. El primer examen parcial de 10 puntos, segundo examen parcial de 20 puntos. Actividades, las actividades las vamos a dividir en tres partes. Tenemos tareas, una investigación o dos, y un proyecto. El proyecto vale 25 puntos. Un examen final de 20 puntos para tener una nota total de 100 puntos. ¿Alguna duda está ahí? Recordemos que en tareas ya tienen puntos, ¿verdad? Entonces, voy a la espera del cuadro del ingeniero. Para el examen, el primer examen parcial, el contenido que va a estar es el capítulo 1, 2 y 3 del libro. ¿Puedo decir que en tareas ya tienen una nota total de 100 puntos? Sí va a venir un ejercicio, que es lo que vamos a ver hoy, lo de la tabla de frecuencia. Ok, ok, gracias. Y la teoría, yo lo voy a sacar del libro, que sería el capítulo 1, 2 y 3. Sí, estamos. Sí, ingeniero, una consulta. El examen ya es para la otra semana, ¿verdad? Sí, eso estaba viendo yo. ¿Qué fecha, ingeniero? Como si no, si se recuerdan, el semestre pasado se los publicaban, creo que un día y lo entregaron dentro de tres días, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, la mecánica creo que es la misma. Entonces, yo igual se los voy a confirmar por medio de un anuncio en la plataforma. Sí, yo les voy a publicar el anuncio. ¿Qué temas son los que vienen? Que ya se los acabo de decir. Y de cuándo a cuándo tienen para subir el examen. Sí. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, en la parte de, ¿qué herramienta vamos a usar? Vamos a usar Excel, ¿sí? No vamos a usar otro programa que muchos tal vez no han manejado o que no descarga. O algo. Entonces, Excel creo que todos lo han manejado, todos lo deberían de tener. Y si no, pues, lo tienen que tener. Entonces, no sé si hay alguien que tenga problemas con licencia o algo así de eso. Solo como comentario, yo en eBay creo que fue, que encontré unas licencias en... 10 euros o 10 dólares, no recuerdo bien. Y era una licencia para 5 equipos. Entonces, lo que pueden hacer es hacer un grupo de 5 personas y pagarlo entre los 5, ¿verdad? Y ya tienen su licencia. Es como comentario, ¿verdad? La verdad no me recuerdo bien cómo está. ¿Qué versión de Microsoft estamos usando? La 10. Por los 10 no. Preferiría la 2017 o 2016, por ahí. Sí, porque hay una... Hay un... ¿Cómo se le llaman estos? Que... No se pueden crackear. Ajá, exactamente. Crackeado. Por lo menos... Sí, sí, sí. Yo los hago crackeados. Ah, sí, está bien. O sea, por eso les mencionaba si tenían problemas con licencias. Ahí en eBay hay. Pero si lo pueden crackear, mejor. Bueno, yo porque por la U no puedo decir eso, pues, pero... Pero ahí ustedes. Entonces, eh... Como les decía, en eBay está eso, esa opción. O está la opción que dice el compañero, ¿verdad? Que bien les puede compartir el archivo y el... Y el desencriptador, ¿verdad? Y ya pueden usarlo. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta ahorita. Aparte de lo de la encuesta. Bueno, vamos a ver un poco de... De teoría nada más. La teoría de frecuencia. ¿Qué es lo de la tabla de frecuencia? Recuerdan que la clase pasada, el ingeniero Pedro les mostró un video, ¿verdad? De cómo se iba armando. Entonces, prácticamente, esta es una definición de qué es la frecuencia o qué es la tabla de frecuencia. Para que entendamos qué nos dice, ¿verdad? De qué se trata esta tabla. Es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas, ordinales. La tabla de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos como esta. En el caso de la encuesta, esto se hace en base a las respuestas que dan los usuarios a una pregunta. Prácticamente, en la encuesta que ustedes tienen, tienen 25 preguntas. De esas 25 preguntas, cada pregunta tiene cierto número de respuestas. Por ejemplo, si hay una pregunta que sea, ¿qué marca de smartphone usa, por ejemplo? Y entre las opciones está Samsung, Huawei, Apple y otras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tienen 25 preguntas distribuidas en esas cuatro respuestas. Entonces, ahí es donde entra esta tabla de frecuencias y empieza a calcular todos estos números o estadísticas de la pregunta, ¿verdad? Solo, fíjense que ahorita entró Eric Pérez, por ejemplo, pero Eric Pérez creo que está entrando con un correo que no es el de la U. Entonces, si pudieran a la otra sesión ingresar con el de la U, sería magnífico, porque así no tengo que estar autorizando el ingreso. Solo es por eso, nada más. No es por otra cosa. Y a veces, por ejemplo, ahorita no me di cuenta cuando llegó la solicitud de Eric, entonces, a ver desde qué horas estaba ahí esperando. Los tipos de frecuencia, frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, frecuencia relativa acumulada. Estoy viendo los mensajes y dice, Walter, en YouTube hay opciones para el office, ¿verdad? Entonces, opciones hay un montón, jóvenes. Entonces, ahí sí que tienen tarea para esta semana de instalar su office más reciente, ¿verdad? Los tipos de frecuencia, tenemos la frecuencia absoluta, ahí tenemos una pequeña definición. Frecuencia absoluta lo identifican como NI, de un valor XY, que es el número de veces que el valor está en el conjunto X1, X2, XN. Entonces, por ejemplo, si nos dan una estadística de edades, por ejemplo, entonces la frecuencia absoluta de la edad de 10, por ejemplo, ahí entrevistamos a 50 personas. Y de esas 50 personas, tenemos 5 con edades de 10, por ejemplo, 10 años. Entonces, ese 5 es el valor absoluto, ¿verdad? Hay otra definición que nos dice, la suma de las frecuencias absolutas de todos los números, de todos los elementos diferentes del conjunto, debe ser el número total de sujetos N. Si el conjunto tiene N números, o K, o categorías diferentes. Frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta acumulada de un valor XY, desde el conjunto X1 a XN, es la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales a XY. Como les decía, esto es solo una pequeña definición, solamente es teoría. Ya la práctica, pues ya la vamos a ver en estos videos que tenemos disponible. Ya que esta tabla de frecuencias no la vi muy bien ahí en el libro, entonces por eso mejor les comparto los dos videos, ¿verdad? Aquí tenemos la frecuencia relativa, tenemos la frecuencia relativa acumulada. Entonces, para construir una tabla de frecuencia, necesitamos esencialmente datos, ¿verdad? Entonces, estos datos pueden estar agrupados o no agrupados. Veamos qué es lo de agrupación de datos. Entonces, aquí tenemos la estadística descriptiva, es la parte que conocemos desde los cursos de educación primaria, que de plano muchos no nos acordamos de todo eso, ¿verdad? Entonces, es el primer acercamiento a la información, y por esa misma razón, es la manera de presentar la información ante cualquier lector, ya sea especialista o no. Las características de los elementos de una población pueden ser tipo cualitativos o de tipo cuantitativos. En el primer caso, se trata de cualidades que distinguen un elemento de otro, y lo ubican en clases independientes y separadas. Las propiedades de un tipo cuantitativo son aquellas que pueden medirse o contarse. Una característica cuantitativa que toma datos aislados, de modo que no acepta valores intermedios entre dos consecutivos, se llama cuantitativa discreta. Si se trata de una característica que puede tomar valores consecutivos, se dice que es una variable cuantitativa continua. Bueno, las diferentes características de los elementos de una población puede representarse de diversas maneras. Tablas, diagramas de barras o diagramas circulares. Entonces, tablas es lo que vamos a ver nosotros como tabla de frecuencia, y los diagramas es el contenido de la unidad del libro, que prácticamente son solo gráficas o solo graficar en Excel. Yo considero que no habría que hacer una clase completa para hacer gráficas, más que solo leer la parte del libro que es de ese contenido, y unos ejemplos, ¿verdad? Entonces, para la agrupación de datos tenemos dos tipos, datos agrupados y datos no agrupados. Entonces, los datos agrupados son, como lo indica su nombre, una cantidad de datos que puede clasificarse, ya sea por sus cualidades cuantitativas o cuantitativas, y por tal agruparse para su análisis. Estos datos, por lo general, son aconsejables agruparlos, agruparles cuando su población cuenta alrededor de 20 o más elementos que comparten una característica. Vamos a ver un ejemplo de los datos agrupados. Entonces, este es un ejemplo con datos agrupados. Se busca determinar el número de niñas en cada uno de los grados escolares de primaria, del 1 a sexto grado, por lo que se recolectan los datos y se organizan y agrupan en una tabla de frecuencias. Aquí es lo que les mencionaba, la edad de 1 a 6. Entonces, ¿con qué frecuencia están? Entonces, esto nos dice, tenemos dos personas de un año, cuatro personas de dos años, siete personas de tres años, cuatro personas de cuatro años, dos personas de cinco años, y una persona de seis años. Con esto tenemos un total de 20 personas. También se puede hacer una agrupación en intervalos. Por ejemplo, de dos años. Para este caso, agrupación de dos años sería de uno a dos años. Tenemos la suma de la parte de arriba, que vemos acá. Entonces, si es de uno a dos años, sumamos su frecuencia, que es un total de seis. De tres a cuatro años, sumamos su frecuencia, y es de siete más cuatro, tenemos once. De cinco a seis años, tenemos tres. Si se dan cuenta, tenemos tres acá. Para tener un total de veinte. Entonces, es la misma tablita de frecuencia en relación a la edad, pero que en intervalos. Entonces, no sé si tienen una duda hasta ahora. Ese es el tema que va a venir en el examen, el ejercicio. Así es. El ejercicio completo es el que vamos a ver en videos. Ya. Sí, pero ahorita les quería explicar qué es la frecuencia, prácticamente la frecuencia absoluta, ¿verdad? O cuál es el término de frecuencia, o qué significa frecuencia. Entonces, en este ejemplo podemos observar, es como decir, cuántas veces se repite esto. Entonces, cuántas veces está, cuántas personas hay de edad uno, tenemos dos. Entonces, esa es la frecuencia. es la frecuencia. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, esta es la tabla de frecuencias en Excel para datos agrupados. ¿Cómo crear una tabla de frecuencias con datos agrupados en Excel? Sí, se escucha, ¿verdad? Sí, en general. Sí, se oye. Ok, vamos a ver el video y para ver más o menos cómo se va armando esta tabla de frecuencia con datos agrupados. Yo tengo por aquí un problemita con una serie de datos. Estos datos ya están listos y los vamos a ordenar en una tablita de frecuencias. Para colocar el límite inferior y límite superior de cada una de las clases o intervalos, necesitamos calcular la amplitud. Así que, mucha atención. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a completar esta tablita. Voy a dejar esta hoja de Excel abajito en mi información del video para que pueda descargarla en caso necesite despráctica o alguna fórmula en especial. Vamos a empezar con el número de datos y para colocar el número de datos simplemente usamos la fórmula contar. Así que colocamos más, contar, abro paréntesis y selecciono toda la tablita de datos. Ok, cerramos paréntesis y listo. Ya tenemos el número de datos que es 20. Bien, ahora el valor máximo y el valor mínimo que los necesito para poder calcular el rango. ¿Cómo determinamos el valor máximo? Vamos a utilizar la fórmula max. Así que coloco más, más, abro paréntesis y selecciono mi tablita de datos. Presiono enter y listo. Para el valor mínimo hacemos lo mismo, pero esta vez vamos a utilizar el comando min más min, abro paréntesis, selecciono mi tablita de datos, presiono enter y listo. Ya tenemos el valor máximo y el valor mínimo. Para determinar el rango simplemente restamos el valor máximo con el valor mínimo. Así que vamos a colocar aquí más, coloco la celda de valor máximo y le resta la celda de valor mínimo y listo. Ya tenemos el rango que es de 33. Viene ahora el número de intervalos K. ¿Cómo vamos a hacer para determinar el número de intervalos K? Hay varias fórmulas, pero una de las formas más utilizadas es la regla de Sturges, la cual nos dice que el número de intervalos K es igual a 1, coloco más, 1 más, 3 coma, o 3 punto, en este caso, 3, 2, 2, multiplicado por el logaritmo, en base 10, en base 10, aquí sí hay que indicar la base, que es base 10, del número de datos. ¿Y cuántos datos tenemos en esta ocasión? Aquí están 20, selecciono esta celda y listos. Ramos paréntesis, ya tenemos el número de intervalos con la regla de Sturges que es de 5.32. Es preferible redondear, pero este redondeo yo lo voy a hacer de forma manual. Voy a redondear el número de intervalos hacia abajo en esta ocasión porque prefiero un número de intervalos impar. Así que simplemente coloco el 5. A continuación viene la amplitud y ¿cómo determinamos la amplitud? Simplemente vamos a dividir el rango entre el número de intervalos y ya está. 33 entre 5 y nos queda 6,66.6. En esta ocasión lo vamos a redondear hacia arriba. Ajá. Ya tenemos la amplitud de 7 y ahora sí vamos a empezar con el límite inferior y límite superior de cada una de las clases. Para el límite inferior de la primera clase tenemos que ver que nuestro valor mínimo es de 2. Así que ¿qué te parece si arrancamos? Podríamos arrancarlo en el 2 pero yo prefiero arrancar aquí en el límite inferior de la primera clase con un múltiplo de la amplitud. 7 por 0 es 0. Así que prefiero empezar con un múltiplo de la amplitud 7 es decir 0. Ajá. Ahí está. Y ya tenemos el límite inferior de la primera clase. Para encontrar el límite superior de la primera clase simplemente al límite inferior ¿qué hacemos? Le vamos a sumar la amplitud y ya está. Ojo, aquí la amplitud la voy a congelar utilizando el símbolo dólar y ahora voy a desplazar hacia abajo. Desplazamos hacia abajo y como ves me queda el mismo valor pero es porque aún nos falta el límite inferior de la segunda clase y las demás. ¿Cómo hacemos para calcular el límite inferior de la segunda clase? Vamos a colocar el más y al límite superior de la clase anterior de la primera les vamos a sumar una unidad. Les sumamos una unidad y desplazamos hacia abajo. Y listo. Ya tenemos el límite inferior y el límite superior de cada una de las clases. Si los intervalos no te cuadra en el límite superior de la última clase te ha quedado muy grande entonces puedes colocar un valor de amplitud más pequeño. Este valor de 7 lo podemos cambiar por unos de 6. Por otro lado si el límite superior de la última clase te ha quedado muy pequeño entonces puedes aumentar la amplitud. Viene ahora la marca de clase que es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente mucha atención colocamos el más y ahora viene la celda del límite inferior sumada a la celda del límite superior cerramos paréntesis y todo ello dividido entre 2 y ya tenemos la marca de clase del primer intervalo o clase. Desplazamos hacia abajo y lista la columna de marcas de clases. Viene ahora la frecuencia absoluta. Esta es la columna más complicada de realizar en Excel así que mucha atención. ¿Cómo vamos a encontrar la frecuencia absoluta? Vamos a utilizar la fórmula frecuencia así que colocamos más o igual frecuencia frecuencia abrimos paréntesis y primero vamos a seleccionar todos los datos. Seleccionamos todos los datos toda la tablita de datos y ahora viene punto y coma viene ahora todas las celdas de los límites superiores solo límites superiores toda la matriz de límites superiores. Ahora cerramos paréntesis enter y listo. Lo que no podemos hacer ahora es desplazar hacia abajo eso no podemos hacerlo porque no funciona y obtenemos cualquier resultado. Para obtener las frecuencias absolutas del resto de clases o intervalos tenemos que tener en cuenta que esta fórmula arroja como resultado una matriz así que mucha atención esta es la parte más complicada. vamos a seleccionar toda la matriz de frecuencias absolutas luego de seleccionarla vamos a presionar la tecla F2 presionamos F2 y ahora vamos a presionar tres teclas juntas presionamos control shift y enter y listo ya está voy a hacerlo nuevamente ¿te parece? Seleccionamos primero toda la matriz de frecuencias absolutas todas las celdas de frecuencias absolutas a continuación presionamos la tecla F2 presionamos la tecla F2 y luego presionamos tres teclas juntas control shift y enter control shift y ya tenemos las frecuencias absolutas tenemos que encontrar el total puedes usarlo aquí mediante el comando suma suma y sumamos todos estos valores y listo ya tenemos aquí el total de valores esa es la parte más complicada viene ahora la frecuencia acumulada que es muy sencilla para encontrar la frecuencia acumulada simplemente vamos a ir sumando las frecuencias absolutas ya sabemos que la frecuencia acumulada es la acumulada de las frecuencias absolutas para la primera frecuencia acumulada simplemente selecciono la primera frecuencia absoluta para la segunda frecuencia acumulada voy a seleccionar la frecuencia acumulada anterior y le voy a sumar la frecuencia absoluta de esa clase o intervalo atención he seleccionado la frecuencia acumulada anterior y le sumo la frecuencia absoluta de la misma clase o intervalo presiono enter y ahora sí que podemos desplazar hacia abajo Aquí no va a sumar, aquí no va a sumar. Ya tenemos lista la columna de la frecuencia acumulada. Vamos ahora con la columna de frecuencias relativas. La frecuencia relativa es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a dicha clase o categoría. ¿Y cómo la vamos a calcular? Muy sencillo, dividimos la frecuencia absoluta de la clase o intervalos entre el total del número de datos. Por ejemplo, la primera frecuencia relativa va a ser este 5 dividido entre B. Ahí está, entre el total de datos. Frecuencia absoluta de la clase entre el total de datos. Pero ojo, aquí atención, el total de datos lo vamos a congelar. Congelamos ahí y ahora sí presionamos C. Y quiero congelar para poder desplazar hacia abajo. Ahora simplemente colocamos aquí suma y seleccionamos todas las frecuencias relativas. Y la sumatoria de frecuencias relativas nos tiene que quedar 1. Para calcular la frecuencia relativa acumulada, para calcular esta columna, voy a hacer algo bien práctico. Voy a seleccionar las frecuencias acumuladas y le voy a dar copiar. Ahora voy a seleccionar las celdas de las frecuencias relativas acumuladas y le doy pegar. ¿Y listo? ¿Ya está? Así de sencillo. Si deseas, puedes realizarlo también de forma manual. Para ello, simplemente vamos a seleccionar. Para la primera frecuencia relativa acumulada, seleccionamos la primera frecuencia relativa. Para la segunda frecuencia relativa acumulada, vamos a seleccionar la frecuencia relativa acumulada de la clase anterior y le vamos a sumar la frecuencia relativa de dicha clase. Y a continuación, desplazamos hacia abajo y ya tenemos lista nuestra tablita de frecuencias. Recuerda que en las siguientes semanas vamos a subir nuevos videos de estadística en Excel y veremos cómo construir histogramas, cómo construir gráficos de tortas, gráficos de barras y algunos otros tipos de gráficos en estadística descriptiva. Luego veremos también un poquito de distribuciones y probabilidades. Tenemos muchísimos videos del curso de estadística, así que no olvides suscribirte al canal. Bueno, entonces ahí tenemos el video. Este es el mismo que vieron la semana pasada. Para datos agrupados. Entonces ahorita vamos a ver cuándo son datos no agrupados. Entonces los datos no agrupados son el conjunto de datos que no se han clasificado y se desrepresentado en su forma de aparición en una tabla de datos donde cada valor se representa de forma individual. Por lo general, este conjunto comprende una cantidad de elementos menor a 30, N, menos a 30, con poca o nula repetición. Veamos el ejemplo. Entonces se hace una investigación de la edad de un grupo de 20 niños parecido a lo anterior, ¿verdad? En datos no agrupados, es decir, vienen los 20 niños y así como nos dan la edad, así se van anotando. Entonces 2, 2, 1, 3, 3, 4, 6, 5, 6, de ahí vuelve 1, de ahí 2, 3, 4, 3, 6. Entonces prácticamente están desordenados. Y eso ya entra en la categoría o en el tipo no agrupados. Estos son datos no agrupados porque no los han clasificado y contado. Entonces, si fueran agrupados en este caso, tendríamos 4, 12, tendríamos 7, 3. Entonces ya estaría de otra manera. Los datos no agrupados también los puedes ordenar, por ejemplo, de la edad menor a la edad mayor. No están contabilizados ni clasificados, solamente ordenados. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿verdad? Que aunque estén ordenados de 1 a 1000, no quiere decir que son agrupados, ¿sí? Entonces siguen siendo no agrupados porque no están contabilizados ni están clasificados. Entonces vamos a ver el video de este tipo de tabla de frecuencias para datos no agrupados. Hola chicos, soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a revisar cómo elaborar una tabla de frecuencias en Excel para datos no agrupados. Yo ya tengo por aquí mi columna A con un montón de datos, los cuales vamos a ordenar en nuestra tablita de distribución de frecuencias. Así que mucha atención. Vamos a empezar con la primera columna de valores, valores diferentes que toma nuestra variable. Para ello vamos a tomar todos estos datos, toda la matriz de datos, todos los datos, los voy a copiar, voy a copiar y los voy a pegar aquí al adito. Así que una vez que ya los tengo ahí al adito, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a seleccionar todos los datos que hemos pegado en la columna B. Y sí, selecciono todos estos datos y una vez que ya se encuentran seleccionados, vamos a ir aquí a la opción de datos. Vamos a ir a la pestañita de datos y le vamos a pedir a Excel que por favor quite los datos duplicados. Le vamos a decir que continúe con la selección actual y que quite los duplicados de la columna B. Aquí en columna B le damos a aceptar y listo. Me dice que 90 valores duplicados han sido encontrados y quitados. Solo permanecen 10 valores únicos. Voy a colocarle aquí datos no repetidos. Perfecto. Ahora sí, ya tenemos los datos no repetidos que van desde el 0, 6, 2, 5, 4, 7, 3, 1, 8, 9. Vamos a pedirle también a Excel que ya que estamos aquí, por favor los ordene de menor a mayor. Vamos a colocar el filtro y le pedimos que por favor los ordene de menor a mayor. Y ahora sí, ya los tenemos. Los datos van desde el 0 hasta el 9. Si se mueve algo aquí a la izquierda, no te preocupes, los datos permanecen iguales. Se pueden mover de posición, pero ahí están. Ahora sí, estos números que hemos obtenido en la columna de datos no repetidos, los voy a copiar y los voy a pegar aquí en valores. Porque son los diferentes valores que toma mi variable. Nuevamente, selecciono estos datos no repetidos, le doy copiar y ahora voy aquí a donde tenemos la primera columna de valores y le doy pegar. Ya tenemos aquí los diferentes valores que toma nuestra variable. Ahora sí, viene frecuencia absoluta. ¿Cómo vamos a encontrar la frecuencia absoluta de 0? La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece la variable en el estudio. Ya no me sirve esta columna de B, así que la voy a borrar y vamos a contar cuántas veces aparece el 0 en nuestra columna de datos. No vamos a contar manualmente, le vamos a pedir Excel que lo haga. Para ello, aquí en frecuencia absoluta, en la primera celda de frecuencia absoluta, vamos a ingresar el comando de la fórmula contar sí. Así que colocamos más contar.sí. Abrimos paréntesis y vamos a seleccionar toda nuestra matriz de datos, todas las celdas donde se encuentran los datos. Ahora colocamos punto y coma y a continuación viene el primer valor, el valor de 0. Presiono la celda donde está 0 y ahora cierro paréntesis y Enter. A continuación, vamos a hacer algo bien práctico. Para poder jalar la fórmula, para poder arrastrar, vamos a congelar toda la matriz de datos, que va desde A2 hasta A101 en mi caso. Así que le coloco el símbolo de dólar para que no se vaya a desplazar hacia abajo. Si no coloco el símbolo de dólar para que se congele, la matriz va a seguir desplazándose hacia abajo cuando yo jale la fórmula, cuando desplace o arrastre la fórmula. Ahora sí, ya tenemos aquí nuestra primera frecuencia absoluta, simplemente desplazándose hacia abajo y ya está. Ya tenemos todas las frecuencias para los diferentes valores que toma nuestra variable. Para encontrar el total o introduce el comando de suma o simplemente autosuma. Aquí arriba a la derecha autosuma, Enter y listo. Ya está. Tenemos aquí los 100 datos de nuestra tablita original. Ya tenemos el valor, ya tenemos la frecuencia absoluta, viene ahora la frecuencia acumulada. ¿Cómo la calculamos? Mucha atención. Para la primera sella de frecuencia acumulada, simplemente vamos a colocar el mismo valor de la frecuencia absoluta de la primera clase o categoría, del primer valor que toma nuestra variable. Así que una vez allí, presión Enter. Para la segunda frecuencia acumulada, vamos a cambiar. Bien, vamos a colocar ahora más la frecuencia acumulada de la clase o categoría anterior, del valor anterior, más la frecuencia absoluta de esta clase o categoría. ¿Ok? He sumado la frecuencia acumulada de la clase o categoría anterior, del valor anterior, en este caso de 0, y le sumo la frecuencia absoluta de la categoría o clase actual, del valor actual. Presión a Enter y ahora sí arrastramos hacia abajo. Y listo. 100 por aquí, 100 por acá. Así que todo bien por ahora. Aquí en esta celda de total de frecuencia acumulada, no colocamos nada. Viene ahora la frecuencia relativa. ¿Cómo la vamos a calcular? La frecuencia relativa es la fracción o proporción de datos que pertenecen a dicha clase o categoría respecto del total. Y para calcularla, simplemente vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Nada más. Frecuencia absoluta entre el total de datos. Así que aquí vamos a colocar más o igual frecuencia absoluta dividido entre el total de datos. Y ya está. A continuación, el total de datos, que en el caso está en la G13, lo voy a congelar. Para ello utilizo el símbolo de dólar. Ojo, solo el total. La primera celda que aparece así, esa no la congelo, porque ahora voy a arrastrar. Una vez que ya tenemos lista la fórmula, arrastramos hacia abajo. Y nuevamente, aquí viene el comando de autosuma. Lista la autosuma y nos dio 1. Todo bien por ahora. Para completar las celdas de frecuencia relativa acumulada, voy a hacer un pequeño truquito. Voy a seleccionar todas las frecuencias acumuladas. Las voy a seleccionar. Ahora las voy a copiar. Y me voy a ir a frecuencia relativa acumulada y las voy a pegar. Pego ahí y listo. Ya las tenemos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Copiar y pegar la fórmula. Copiar y pegar la fórmula. Y de esa manera, ya tenemos listas las frecuencias relativas acumuladas. Puedes hacerlo de forma manual. Pero, por supuesto, con este truco de copiar las fórmulas de frecuencia acumulada y pegarlas en la frecuencia relativa acumulada, te va a salir al instante. Y vamos a terminar con la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada, las cuales son completamente opcionales, pero de todas maneras lo revisamos aquí. La frecuencia porcentual es el porcentaje de datos que pertenecen a dicha clase o categoría. Y calcularla en Excel es súper sencillo. Simplemente va a tomar el mismo valor de la frecuencia relativa. Así que aquí en la primera casilla de frecuencia porcentual, coloco que es igual a la frecuencia relativa, pero con una pequeña diferencia que va a estar expresada en porcentaje. Y para ello coloco aquí, clic, hago clic sobre el estilo porcentual para que se pase porcentaje y a continuación jalamos hacia abajo. Finalmente terminamos con la autosus y ya está, 100%. Perfecto. Última columna, frecuencia porcentual acumulada. ¿Cómo la vamos a calcular? Va a ser igual a la frecuencia relativa acumulada. Solo que expresada en porcentaje, correcto. Así que aquí una vez que ya tenemos la primera casilla, colocamos el símbolo aquí de porcentaje, estilo porcentual. Arrastramos hacia abajo y ya está. 100% por aquí, 100% por acá y lista y completa nuestra tablita de frecuencias para datos no agrupados. Vamos ahora a ver una segunda opción para los que tienen ya un poquito más de dominio en Excel para encontrar rápidamente los valores y la frecuencia absoluta. Vamos a recurrir a las tablas dinámicas. Así que mucha atención, esta segunda forma es un poquito más rápida. Bueno, con eso creo que tenemos claro la parte de las tablas de frecuencia para datos agrupados y no agrupados. Estos videos, tanto en la presentación como en la plataforma van a estar linkeados. Pueden observar las veces que quieran para poder hacer su tarea o practicar. En el caso de la última parte de este segundo video, si ustedes quieren lo pueden hacer. Es mucho más fácil, pero eso ya es opcional. Por eso lo quité y ya se lo dejó a ustedes para que ustedes lo puedan ver. Esto es en relación a la agrupación. Esta es la tarea que vamos a tener pendiente. Vamos a verlo del foro ahorita para que puedan publicar sus links de las encuestas. Prácticamente la parte 1 de la tarea es llenar las encuestas de todos los compañeros. A modo que ellos puedan tener todos sus datos para este análisis. Resumen del capítulo 3 del libro con 3 ejemplos del mismo realizados en Excel. Esto quiere decir que ahí hay varios ejemplos en el libro y solo tienen que pasarlos a Excel. Son ciertos datos, ciertas tablas de datos y sacar una gráfica. Pero escojan, hay varios ejemplos, creo que hay como unos 6 o 7 ejemplos. Escojan 3 y esos 3 los ponen en ese resumen. Entonces me enviarían el PDF del resumen y el archivo de Excel con las 3 gráficas. Y por último, realizar tabla de frecuencias para 5 preguntas. Entonces tienen que realizar esta tabla de frecuencias según las respuestas que ustedes les dieron y el tipo de pregunta que fue. Entonces ustedes van a elegir si es agrupado o no agrupado. Pero si es respuesta múltiple, ahí van a obtener ustedes unos datos agrupados. Por el sí y no, o falso, verdadero, o qué sé yo, diferentes. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta ahorita. No sé si ya vino Johnny, Carlos y Zahías. Ingeniero, perdónenme. Ingeniero. Sí. Solo una duda con la última instrucción. Realiza la tabla de frecuencia para 5 preguntas de las 25 que tenemos o las 5? Exacto. Ahí ustedes consideren cuáles son las que tienen mejores datos para poder implementar esta tabla de frecuencia. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Como les digo, las 5 preguntas, ustedes deciden cuáles. Si quieren, pueden agarrar las primeras 5, las últimas, o una sí, una no. No sé. ¿Esa en qué página del libro está? Disculpe, ingeniero. De la tabla de frecuencia. Sí, ese ejercicio. Ese no está en el libro. Por eso les puse los videos de apoyo. Entonces, para que se puedan apoyar más en el, en el, en los videos. ¿Dónde estás, Juan? Dice, es que dice realizar tabla de frecuencia para 5 preguntas. Ajá, pero son las 5, 5 preguntas de tu encuesta. Ah, ya. Ok. Sí. La fecha límite para la encuesta. Fíjense que las encuestas sí las deberíamos de llenar hoy para que nos dé, para que nos dé chance de hacer lo demás. Entonces, el límite de todo es el miércoles medianoche. Pero el miércoles, el miércoles probablemente sea la publicación del examen. Entonces, para que tomen en cuenta eso y si lo hagan de una vez, ¿verdad? Entonces, no quisiera que el día miércoles me vengan y me digan, mire, es que ya publicaron el examen y por eso no entregué la tarea. Entonces, no, no quiero esa excusa. Lo que sí, ahí sí que dependemos de todos, ¿verdad, jóvenes? Que el apoyo para llenar la encuesta, ¿sí? Entonces, agarremos un tiempo ya al final del día. Que obviamente ahorita tienen cursos, pues, pero ya al final del día empezar a llenar encuestas. Como les decía, son 25 preguntas. No creo que se tarden 5 minutos por encuesta. Entonces, pueden tomar una hora para responder casi todos. Entonces, yo creo que no nos va a afectar tanto. Y para que por lo menos tengan unas 30 respuestas por pregunta, ¿verdad? Y si ustedes tienen amigos en las otras secciones, les pueden compartir la encuesta para que les apoyen y puedan tener más data. Entonces, eso es opcional, no es obligatorio. Obligatorio es entre la sección. Ya entre las demás secciones, pues, ustedes deciden si conocen a alguien, pues. Ingeniero, perdone. Sí. El número mínimo había quedado para el llenado de datos solo de 3 personas, ¿no? Sí. Para que no sea tan necesario que toda la sección llene las encuestas. Sí, pero en este caso sería llenar lo más que puedan ustedes. O sea, si tu persona viene y empieza a agarrar link, 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 creo que, como te digo, no te va a tomar tanto tiempo apoyar a tu compañero y llenarlo de data, ¿verdad? Es que inicialmente sí lo había dicho el ingeniero para hoy, creo. Así de solo 3. Pero aprovechando que tenemos un poquito más de tiempo, entonces, tratemos de apoyar más. Bueno, entonces, tenemos tres archivos. Tenemos el archivo del PDF del resumen, el archivo de Excel con las gráficas y el archivo de Excel con la tabla de frecuencia de las 5 preguntas. Puede ser una hoja de Excel por pregunta, ¿verdad? Para que solo sea un archivo. Sí, van a mandarlo en un .zip o .rar. Y ahorita vamos a ver, no sé si tienen duda con esto todavía, para empezar a crear el foro y empiezan a publicar sus links. Ahí estamos, ingeniero, todo claro. Todo bien. Solo Isaías, John Isaías no está, ¿verdad? Jorge Luis Woods. Pregunto por qué no los veo acá en las asistentes de la reunión. Un poco veo a Anderson. Gracias. 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 Ahí tenemos un link de encuesta. ¿Será que podemos ir a buscarlo? Y ver si nos aparece, por favor. Está en actividades. En la sección de actividades vamos a encontrar links de encuesta. Sí, ingeniero, si se encuentra. Sí, entonces prueben ingresar ahí y poner un link de su encuesta. De igual forma yo me voy a meter a los links y voy a empezar a responder, ¿verdad? Algunas que vaya viendo. Para también enviar data, ¿verdad? ¿Alguien ya logró publicar algo? ¿Ya, Inge? ¿Ya, Inge? ¿Ya? ¿Y los demás ya lo ven? ¿Ya? Bueno, aquí ya tengo uno para responder. Entonces, creo que todos deberían de poder hacer lo mismo, ¿verdad? Si en dado caso, ingresamos a una URL y nos dice que no tenemos acceso, entonces le podemos escribir aquí un comentario. Ah, mirá, parece que no tengo acceso. Solo estar seguro de que sí ya tienen acceso a cualquier persona. Bueno, entonces acá la actividad es la siguiente. Nosotros ingresamos, copiamos la URL, la vemos en nuestro navegador, ingresamos y contestamos las respuestas, las preguntas. De ahí nos pasamos a otro link y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, en esta hora de almuerzo, pues podemos almorzar y ver si respondemos alguna que otra, ¿verdad? Entonces, la idea es que alimentemos esta encuesta de bastante data y así nos guiamos de esta data para todas las demás actividades que tengamos. Ya los demás temas, incluso las de probabilidades, nos puede servir esta data. ¿Qué probabilidades va ya después, verdad? No sé en qué clases buscará, pero nos va a ayudar con toda esta data que nosotros obtengamos. Es por eso que yo les decía que respondamos todas, todas las encuestas. Y así, entre más data tengamos, mejor algo. Bueno, esa era una de las actividades. En material de aprendizaje, nosotros vamos a tener la semana 4. Ahorita les muestro. Aquí está la presentación que acabamos de ver. Aquí tenemos los dos videos. Bueno, tres. El siguiente es cómo crear una gráfica en Excel para poder... Este nos va a ayudar a entender un poquito sobre el capítulo 3 del resumen. Como les mencionaba, es de 7 minutos. Entonces, aquí tenemos tarea resumen, tarea tabla de frecuencia. Esta la voy a eliminar. Y solo va a haber un apartado de tarea. Ahora le voy a poner tarea resumen y tabla de frecuencia. Entonces, en esta sección es donde ustedes van a ingresar el .zip o .rat con los tres archivos que les solicité. Entonces, ahorita ya les va a aparecer como visible esta semana 4. Ahorita pueden revisar el material de aprendizaje si les aparece, por favor. Ingeniero, la tarea de la encuesta va a ser en el foro, entonces. Sí, me voy a publicar el link en el foro. Ah, sí, sí. Eso es. Lo que pasa es que eso no va a ser como tarea como tal que yo voy a revisar, sino que eso ustedes lo hacen porque en base a las respuestas que les den sus compañeros, van a poder realizar las tablas de frecuencia. Si ustedes no publican su encuesta, no van a tener datos y no van a poder hacer la tarea. Ok. Sí. Ahora solo les voy a enseñar la parte de la asistencia, lo que les mencionaba. Yo ni me escribió que ahí estaba. Ok. Esto es lo que les mencionaba, por ejemplo, si Walter vino y ahorita al final que yo revise, ¿no está? Entonces yo le pongo que ahí. Que se salió, ¿verdad? A mediados de curso, por ejemplo. Sí. No, Ingeniero, aquí estoy. Entonces de esta manera, era un ejemplo, Walter. Entonces de esta manera es que voy a ir viendo las asistencias, ¿verdad? Porque sí, ahorita sí es como que bien, le están tomando mucho, le están dando mucho valor a la asistencia. Entonces, sí les encargo, ¿verdad? Ingeniero, una pregunta, esa asistencia que usted ve ahí, ¿es en tiempo real? Si yo me salgo ahorita, se desconecta la asistencia. No, 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 porque no está relacionado. O sea, que media vez entre al Collaborate, marca un check de asistencia. Ah, si lo genero desde el Collaborate, sí. Ajá, ¿y si me salgo? Ah, si te sales, sí, te va a marcar que te saliste. Que me salí, si eres en tiempo real. Relacionado al Collaborate, sí. Ahora, en la reunión que tenemos ahorita de Google, esa que yo sepa todavía no. Ah, en Google, ¿no? Bueno, entonces, no sé, ¿tienen alguna duda con lo que tienen que entregar? Ya todos están en el grupo de WhatsApp. Ya todos tienen acceso al link de encuesta. Este link de encuesta le iba a poner restricción para que estuviera disponible solo hasta mañana, pero no lo voy a poner así porque sería muy corrido, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda con respecto a notas, examen, alguna inquietud? Bien, ¿apareces, Iván? Yo creo que sos el único que tiene nombre Iván, entonces. El, 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 Gelber, Estrada. Espérate que sí me apareces porque te marqué en asistencia. Déjame ver. ¿Quieren ver el listado otra vez? ¿Qué estás? Mira, Gelber, Estrada. Voy a publicar el listado. Ahí está el listado otra vez de la sección C. Como comunicación directa o más rápida, usemos WhatsApp. Ahora, y dudas así pequeñas, ¿verdad? Por ejemplo, mire para cuándo es el examen, ¿no? O para cuándo es la tarea tal o algo, ¿verdad? Normalmente todo eso va a estar en la plataforma. Pero, eh, alguna duda así pequeña en WhatsApp, la podemos hacer y la podemos aclarar, ¿verdad? Eh, ahora si es una duda muy extensa, entonces utilizamos el correo. O bien, voy a crear un, un foro de, de dudas. Eh, dudas del, del día, ¿verdad? De la clase. Y, y ya vamos manejándolo por ese medio también. Entonces, medios para comunicarnos, creo que hay, hay un montón. Entonces, no hay motivo para, o no hay razón para decir, no, no, no le pude avisar o algo. O no me enteré, ¿sí? Entonces, eh, dudas, comentarios, lo que sea. Bienvenido sea. Ahí estamos, Inge. Todo calidad. Entonces, espero que, yo creo que es muy diferente mi clase, ¿verdad? A la anterior, a las anteriores. Entonces, espero que no sea mucho, mucho el cambio, ¿verdad? Estoy tratando de, de irme en línea con el ingeniero Pedro. Para que no, para no perjudicarlos a ustedes. Más, más que todo es eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que, estoy viendo unos nombres aquí que, yo creo que los voy a ver en programación 2. Bueno, no estoy seguro. Entonces, ahí sí ya es muy diferente. Bueno, es un gusto para mí, haber estado el día de hoy con ustedes. Si no tienen ninguna duda, pues, vamos a dejar la clase el día de hoy acá. Solo les encargo que respondan las encuestas. Si no, si las dudas les surgen mañana o pasado, pues, están los grupos, el correo. Y, no sé, gracias por asistir a la clase. Y, ah, otra cosa. Este link de la clase es el que vamos a estar usando. Yo les voy a indicar cuándo vamos a hacer, a tener clase así virtual. Y cuándo, ¿no? ¿Verdad? Pero la mayoría de veces sí va a ser así. Pues, ese es el mismo link, no va a cambiar. Si en dado caso cambiara, yo mando el anuncio indicando el nuevo link. Y, sí, les encargo la asistencia a los jóvenes. Entonces, si no tienen ninguna duda, pues, eso es todo por hoy.